¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora sí vamos a checar el canal y... Pues va todo bien, va todo perfecto, yo creo que es hora de grabar. ¿Qué subiré el día de hoy? Podría ser Gears of War Judgment, hace mucho que no lo subo. O podría ser Gears of War 3, eso siempre se ve en mi canal. O no, ya sé. Hoy voy a subir... Call of Duty Ghost. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Unos pocos más! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya, ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos, tío! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Sí! ¡Sí! ¡La quem! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! ¡Conda Gears! ¿Qué tal están? Espero que todos estén de lo mejor. Aquí, como siempre, es su amigo Carlos Egeo. Y en esta ocasión me voy con ustedes, trayéndoles un nuevo gameplay de Call of Duty Ghost, trayéndoles una super triple game con la partida más épica que hayan visto en todos los tiempos de YouTube, donde a partir de este segundo me posiciono como el mejor jugador de Call of Duty del mundo. Y en este momento me declaro como la central del Call of Duty Ghost. ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Vamos a ver qué tal va mi video ganador. Seguramente con esto me van a decir que voy a ser el próximo Willy Ricks mexicano y voy a ser súper famoso en YouTube. ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡No! 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 ¡Ya sé! ¡No es mi culpa! ¡Es de ese pinche juego! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!